Muy buenos días a todos los que nos siguen por Camina Sur y especialmente a Bolivia. En esta oportunidad quiero dirigirme a cada uno de ustedes frente a lo que viene sucediendo en Bolivia. Es lamentable como la derecha hoy está buscando, ojo, están buscando de que las elecciones programadas para el 6 de septiembre no se lleve a cabo. Así como me están escuchando, hoy les puedo asegurar, de acuerdo a la información clasificada que nosotros estamos manejando, hoy la derecha tiene varios argumentos, han venido preparándose para ello, para buscar de postergar las elecciones, porque saben que la coyuntura actual y el desgobierno que tiene este actual gobierno que está lleno de corrupción, hace de que en realidad hoy la gente mire nuevamente al movimiento, al socialismo, ya que en realidad el gobierno de Evo Morales se preocupó mucho por los sectores más olvidados y la derecha hoy no quiere que haya elecciones en Bolivia. Y para ello, para ello, seguro que en transcurso de esta semana que viene deben estar presentando un nuevo documento al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional de Bolivia, buscando retrasar con argumentos, en realidad al jalado de los cabellos, pero están tratando, van a presentar seguro un par de documentos para retrasar, ya yo tengo información que ya el documento ya lo tienen redactado, pero para alargar el tiempo que lo van a presentar la próxima semana. Hoy en realidad desde Fernando Camacho, Fernando Camacho pues ha salido a decir y a pedirle a su presidenta, porque en realidad Camacho pues es responsable, en realidad ha salido a decirle a Yanín Áñez que no promulgue la ley que convoca elecciones para el 6 de septiembre. Camacho ya se ha pronunciado, ha pedido a Yanín Áñez, le ha dicho por favor, no promulgue la ley. O sea que en realidad pues hoy estos sinvergüenzas están buscando detener las elecciones. De igual manera, Tuto Quiroga, si bien es cierto, Tuto Quiroga estuvo presente en la reunión que hubo con el Tribunal Supremo Electoral, pero Tuto Quiroga también, también él no quisiera que se lleve adelante las elecciones y para ello, para ello está buscando, está buscando justamente de presentar un nuevo proyecto, está presentando una nueva queja al Tribunal Constitucional para buscar de alargar las elecciones. De igual manera, Carlos Mesa, cada vez que se pronuncia, este sinvergüenza de Carlos Mesa pues cada vez que él se pronuncia, en realidad mete armas, yo no sé, aquí para todo es el movimiento al socialismo, cuando en realidad acá cada uno debe pues, el que yo considero que si alguien quiere ganar las elecciones en Bolivia, tiene que hacer una campaña pues limpia, limpia, la gente está cansado de ataques, la gente quiere escuchar propuestas de los candidatos. ¿Qué es lo que proponen cada candidato? Yo no sé por qué se aferran a que no haya elecciones en Bolivia, porque en realidad hoy Bolivia necesita tener un gobierno para que pueda planificar y en realidad puede encaminarse para poder sacar adelante la situación en el cual se encuentra Bolivia en este momento. Entonces yo no sé, en vez de plantear su propuesta de dar, llevar la solución al pueblo, todos están enfrancados pues siempre en hablar del movimiento al socialismo y ya la gente está cansado de eso. O sea, en otra palabra, ellos quieren hacer campaña con el movimiento al socialismo. El pueblo necesita escuchar propuestas, qué es lo que plantean para sacar adelante Bolivia. Y hoy en realidad esto es lamentable, pero esto está sucediendo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Carlos Mesa, donde en realidad en el gobierno de Evo Morales, Evo Morales trabajó un fondo y hoy hay disponible de los impuestos, de los impuestos de hidrocarburos, hay disponible 516 millones de dólares y en realidad hoy ese dinero, ese dinero pues ya hace tiempo la dictadora Yanín Áñez ha debido distribuir ese presupuesto de manera equitativa, de una manera equitativa, ha debido distribuirlo después a todos los alcaldes, a todos los municipios de Bolivia. Y hoy Carlos Mesa menciona sobre este aspecto y después y después a Yanín Áñez que en realidad distribuye el presupuesto, distribuye este dinero para que en realidad los alcaldes puedan enfrentar la emergencia y la crisis en la cual vive Bolivia en este momento. Bueno amigos que nos siguen por Camino Sur, conmigo será hasta más tarde. Tengan muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy es 10 de junio de 2020. Estamos viviendo uno de los momentos más duros de la pandemia, en el momento del crecimiento mayor y de las mayores deficiencias para atender a los enfermos, producto del gran fraude de salud de los 14 años del MAS, producto de la ineficiencia de este gobierno que no ha aprovechado con utilidad y con buena disposición y acción estos 70 días de cuarentena. Es el tiempo de dar soluciones y propuestas. Santa Cruz propone y nosotros respaldamos. Hay 516 millones de dólares disponibles. ¿De dónde? Del impuesto directo a los hidrocarburos. Debe beneficiar a las regiones en un porcentaje. El gobierno del MAS arbitrariamente decidió que una parte se quedara para exploración petrolera y se han acumulado 516 millones de dólares de ese dinero. Santa Cruz pide y nosotros apoyamos, lo digo por segunda vez, que esa plata, que esos 516 millones de dólares se repartan inmediatamente a las regiones. No podemos esperar. Se necesita la implementación de unidades de terapia intensiva, se necesita ayudar a los médicos, trajes de bioseguridad, los laboratorios están en colapso, en fin, no tengo que decirlo, es una situación muy grave. Y una segunda idea, la idea de la coparticipación tributaria. Los municipios no pueden recaudar porque se ha dado un plazo para no pagar impuestos, entendible, a la gente que recién vence el primero de junio. En ese contexto, lo que nosotros proponemos es que el gobierno le dé a cuenta de ingresos parte de esos recursos de coparticipación. ¿Sobre qué modelo? Sobre el modelo de cuánto se recaudó en el mes equivalente del año pasado y luego el gobierno irá recuperando ese dinero con el pago de impuestos de la gente. Son dos ideas fundamentales en un momento tan difícil como el que vive Bolivia.